Diccionario. Arroba diccionario. Etcétera. Etcétera es una locución utilizada para indicar la continuación de una lista o serie de elementos que son similares o pertenecen a la misma categoría, pero que no se enumeran de manera exhaustiva. Se emplea para señalar que hay más ejemplos o casos que podrían mencionarse, pero que se omiten por ser obvios o porque no son necesarios para la comprensión del contexto. Su uso permite simplificar la comunicación, evitando la repetición de información y sugiriendo que la enumeración es más extensa. Etcétera se abrevia comúnmente como, etcétera, y se utiliza en diferentes contextos, desde escritos formales hasta conversaciones informales.